Lo encontraré cuando deje de buscarlo, lo entenderé al instante y sin dudarlo, descubriré contra quién estoy luchando y al fin descansaré. Lo avanzaré y además podré nombrarlo. Bueno, y esta entonces es la que podemos poner de... ¿Qué es lo que te dije el otro día cuando la vi? A mí me sugería que fuera portada de lo que es el disco, del cartón del disco, y... Cinco maníes, ¿no? Vamos, yo creo que eran celos, ¿no? Y como hay otra que es la otra mano y es más clarita, usarla como parte de abajo de la cara. Sonreiré. Dejaré de tropezar conmigo mismo. Tentaré la suerte en todos los abismos. Se hablará de mí en el patio de vecinos. Lo anunciaré como si fuera un milagro, exhalaré todo el rojo del ocaso, e invitaré a quien me ha estado habitando a que se largue de una vez. Informaré a mi nuevo propietario de las ventajas de tener techos tan altos y de que habrá que ventilar algunos cuartos que hace tiempo que cerré. No, vale, vale. No te cobro. No te cobro. No te cobro. No te cobro. No te cobro en el pavimento venoso del paisaje. No te cobro. 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 Estas sí que son más calistas. Algunas de las que yo fui viendo. Esto luego me dijiste que, o sea, claro, esto son 20, esto hay que dejarlo luego a 20 por 20, ¿no? Sí, estaba todo guillotinado. Estaba guillotinado por aquí, ¿no? Claro, se quedan cuadradas. Solo hay que cortar un lado. Genial. Tendremos que inventar alguna realidad que siga solo nuestras reglas. Regálame un planeta. Aquí hay una muy especial. Sí. No sé si te acordabas de esta. Ah, qué bueno. Claro. ¿Y David? ¿Cuál es? Esta, esta, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Esto, por favor? ¿Esto, por favor? ¿Quién se lleva esta copia? Eh, tío. Es que... Es guay, tío. Eso ya es mortal, ¿eh? Bueno, se pueden juntar todas las regogidas, ¿eh? Son un montón. Son muchas. O sea, ya... Que todo ya me hace la mitad de la foto. Y son muchas fotos. Y son 500 fotos diferentes, ¿no? Y... Bueno, pues vamos para Picex, que es donde trabaja Juan Ignacio Batería de Lavanda. Es un centro ocupacional, un taller que tiene... Bueno, tienen diferentes talleres dentro del centro. Uno de carpintería y otro de seguir a FIA concretamente son los que nos han... Los que nos han hecho a nosotros todo el trabajo de las cajas y de los sobres de OCDES. Con una interrogación, adelgaza el calendario, viaja el alma en ascensor, se mudó la fe de Barrión. Madrid me están rozando los labios. Estas son pruebas, son cajas de las que están sin montar, que les han salido movidas. Son dos capas, lo que tienen que hacer es seguir a FIA. Y nada, aquí tienen las... Van montando. Y nada, entonces aquí es donde dejan la impresión. Luego lo colocan ahí a FK. Están trabajando los chicos, lo que pasa es que bueno, parece que hemos venido justo hoy el día que están ellos de viaje. Y luego pues todo el trabajo manual que hacen del taller de carpintería, lo que hacen es que montan las cajas. Las montan ellos, las cortan con ayuda de algún monitor en el... Y estos son los lomos. Hacen ellos el agujero y demás. Y bueno, y ya nos lo dan a nosotros con la tapa cosida y a falta de que nosotros hagamos todo el trabajo interior. Ya tranquilamente en casa voy haciendo ludicos y cosas. Luces, cámara y acción, laberintos subterráneos, con un arma en el cajón, duermen en el extrarradio, princesas que han besado a algún sapo. Me mira la ciudad con ojitos de neón, me intenta seducir. Me rindo a sus encantos mientras pienso que hago aquí. Desde el anonimato pienso hacerla sonreír. Se trata de una compleja concatenación de sus vidas. Pero ocurre. Todo comienza con una llamada telefónica. A esta llamada inicial seguirán tres más. O en su defecto se producirá una cadena de mensajes vía correo electrónico. Se trata pues de reclutar a la tropa. Pero que por la cabeza de nadie pase la idea de que me refiero a un alistamiento mercenario. Ni mucho menos. Los elegidos son la guardia pretoriana, el séquito más fiel y valeroso, condecorados en intensidad, artificieros de sensaciones. Habrá entonces una o dos reuniones para repasar la estrategia y reforzar la moral de la tropa. Y sucede con toda la magia y el brillo de los momentos que saben a primera vez. ¡Suscríbete! 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 Con la certeza de que todo está a punto, se retira la intendencia para realizar un aprovisionamiento rápido. ¡Suscríbete! 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 Tengan por seguro que sentirse escoltado ante tamaña empresa por quienes hacen suya la bandera de tus creaciones no es privilegio que deba ser pasado por alto. Y es que, para rescatar la magia, un servidor lo tiene claro. Me encomiendo a los agentes de la dinámica. La suerte está echada. Fue tan cierto, yo tengo más corazón y aliento. Creo fuerza, qué voluntad. ¿Quién puede hacer mis canciones por mí? ¿Quién enarmolar mi bandera? Tendrá que la mercada, pero las heridas de su pelea. Solo temo que algún contratiempo me haga vulnerable si me falta el aire. Para abrirme el paso, entre las aguas y cerrarlas otra vez. Para abrirme el paso, entre el medio y el hielo. Y brindar con los vencidos, el mirar no es estar duro. Para abrirme el paso, entre la noche, de las aguas y cerrarlas otra vez. Que no me encuentran más historias. Que no me haga llevar postales. De donde nunca voy a ir.